Mírate Mírate Si vas a voltear El rostro a la vida que suele acabar Mírate Si quieres sembrar El odio en las tierras de tu caridad Mírame el cielo y luz Mírate Si eres tú Vuelve a sentir Vuelve a soñar Vuelve a gritar Vuelve a gritar Mírate Somos de verdad Si quieres mi ropa no hay más que robar Mírate No olvides jamás Si escupes al cielo te vas a mojar Mírate Si eres tú Vuelve a sentir Vuelve a sentir Vuelve a sentir Vuelve a soñar Vuelve a gritar Vuelve a soñar Te vamos a lograr Dejarte pensar Es momento para reaccionar No niegues nunca fello Que provenga de tu corazón Dejarte dormir Este tiempo es para despertar Te mentirías Si eso Fuera el sol La canción de amor Mírate En la oscuridad Descubre la luz que destella al final Mírate Podrás olvidar Historias, histerias de tu vanidad Mírame Mírame Si eres tú Vuelve a sentir Vuelve a sentir Vuelve a soñar Vuelve a gritar Te vamos a lograr Dejarte pensar Dejarte pensar Es momento para reaccionar No niegues nunca que yo Que provenga de tu corazón No niegues nunca que yo No niegues nunca que yo Te cubriría de sol, sin razón y solo para amar Deja de morir, este tiempo es para despedar Te mentiría si esto fuera solo una canción Fuera solo una canción, fuera solo una canción de amor Un saludo